Nuevo vídeo. La batería. Estamos ya en Cajabi, vamos a poner la batería, a ver si se la arregla la moto. ¿Qué le quita? Maletero no, Neiza. Tiene una manía. Tiene un botón que te puedes dejar una lucha un día. ¿Ah, sí? Pues seguro que eso es lo que le ha pasado, eh. Así que miráselo, porque te lo he dicho. A ver dónde está el botón. Me ha dicho, es que eso tiene un botón que a pesar de dejar una lucha un día, que eso no pasa a mí que tenía un botón. Pues vete tú a saber. Míralo solo a uno. Sí. Se sabe, se sabe, se sabe. ¿Qué pasa, perros? ¡Calla! A mí te da igual. Venga, cambia esto. A ver si anda. Te ha gustado a ti, que yo soy más famoso que tú, eh. Toma tu voz. Mira esta visera. Aquí no tienes. Vale. Mira esta visera. Ya la ha metido en la radio. No te ríes, cabrón. Llore ya, súbete. Y le ha quitado la maleta. Ahí se cae. Este está viendo que soy más famoso que ella, eh. No, lo que pasa es que como estoy todo el día aquí, tendría que trabajar. A mí me da igual. Entonces... Este te desmonta la moto. Arranca ahí y mete un chispazo. ¿Qué? A mí me marca esto, tío. No, a mí me marca no es. Las letras estas. IT9XPS. Eso es lo mismo. Esto es el mejor. Mira, ve. Sí, lo trae, lo vi. Encontré una en mi casa. ¡No jodas! Sí. Es que este tío no le ha quitado las telcas. Y claro, pues habrán ido cada una por un lado. En mi casa viene una. Esto le queda más las patas. No, no trae nada, digo yo. Ponerle ya esta, ¿no? Pues eso parece. Esto viene ya preparado. Oye, voy a alcanzar una... Ahora te voy a decir un trato que... Oye, un cambio de coche. No, para ti no, no tiene que ver contigo. Pues no le voy a decir la cámara todavía. Hasta que ocurra. ¿Otro trato te ha salido? No, otro trato pero con los coches que tengo. ¿Pero que te ha salido ya? Estoy ahí, ahí. Con alguien, ¿no? Pero es con los coches que tengo. No he de recoger otro coche, ¿eh? Pero que le das todos los coches a alguien y te da algo. No, hombre, uno. No te imaginas cuál. Vengo allá. Otra vez. Voy a cortar y te lo voy a decir. Con suscriptor, ¿no? No. Entonces. No, no te lo digo. Arráncala. ¿Dónde? Los dos frenos. Uno, ese. Ese. Ahora traete el tester del otro día y le metemos a ver si está cargando. Esto es como los coches, ¿no? Un alternador que va a cargar. No sé cómo son las motos. ¡Ja, ja, ja! La tiene en la barbacoa. ¡La barbacoa! ¿Estás grabando eso, no? Sí. Es que no sé qué es. Yo tampoco lo entiendo. Todo de cómo quiere que lo mire. Venga, métale ahí. Pínchale un K1 en un lado. ¿Tiene igual que hacer? Sí. Siempre me dice lo mismo. Si da igual a rojo o negro. Da igual, si no te da en negativo y punto. ¿Dónde era esto? Ahí o aquí, da igual. Venga, ahí mismo. En voltio. Ahí está tú, está cargando el alternador. ¿Cómo lo sabes? Porque marca 14. Ahora mira, déjalo puesto, ¿vale? Fíjate. ¿Y mucho tanto ahora? Está bajando, eh. Está bajando. ¿Por qué? Porque te va a bajar hasta 12, 12 y pico. Cuando está en 12 y pico, la batería está bien. Qué cabrón. Perdo, eh. Sí. Mira, estoy que bajando. ¿Ves? Hasta 12 y pico, que es lo que tiene de bajar. Bueno, ahora arranca con el freno Rocío. ¿Tú qué está ahí, Javi? ¿Has visto cómo sube? Casi 14, 13 y pico, 14. ¿Has visto? Ya está. ¿Era el alternador está bien? ¿Era la batería entonces? Era la batería está cargando. Así sabes tú que está el alternador bien, ¿no? Exactamente. Y en los coches igual. Te tiene que dar 12 y pico, 13 como mucho. Con la batería normal y arrancado, 13 y pico, 14. ¿Ya no tengo que denunciar a tu suegro? Ya está, era la batería. Fin de la historia. Nuevo día y tengo aquí, no sé si se va a ver. Estos tubos rotos de de 60. Se los desmonté ayer y los vamos a llevar a que me los reparen. A ver, ahí empezaré mucho. ¿Tú emplear el nuevo? No lo encuentro. ¿Vale? El de guacet, no me fío. Si se ha roto el mío, el de guacet. Es posible que también esté ahí ya. Entonces, yo tengo mi cabeza, que en el sitio de rectificado, te los arreglan. En cambio, no se arreglan. Le quitan el tubo ese, le ponen uno nuevo con la cogida nueva, la cogida nueva y demás. Ese es el plan. ¿Vale? He visto que venden unos kits de latiguillos metálicos, que no sé qué. Yo lo escucho mucho, que para los coches de drift lo hacen y demás. Van un huevo. De 100 para arriba, el kit. Y yo no sé si son para las ruedas o son para el módulo de ABS, que es donde está el mío roto, que es el módulo de ABS. Que sale de ahí. Pero como son tubos largos y flexibles, entonces en teoría pienso que da igual. Voy a arreglar este en un rectificado, si es que me lo hacen. Es lo que se me ha ocurrido para hacerlo de la forma más barata y rápida posible. Otra opción sería ir a la BMW. Estaba en Marbella. Ya me iba a llevar media mañana. Después a ver lo que te soplas por el tubo. Igual te dicen 20 o 30 euros que te dicen 120. No lo sé. Y llamando por teléfono, creo que ni te dicen precio. Así que voy directamente a ver si me lo arreglan. Y si me lo arreglan, lo hacemos así y ya está. Y lo que dije antes de... Ayer vosotros antes de este clip. Le dije a Javi que había un trato que he hecho, que no sé qué tal. Un coche se va. No voy a decir cuál de momento, pero se va. Está ya cerrado, apalabrado. Os lo comentaré ya cuando se lo lleven. Y os lo digo... Me explico la situación, ¿vale? Lo haré en mi canal de forma resumida. Y aquí entraremos un poquito más en el tema de billete, de cómo ha sido. Lo explico un poquito mejor, ¿vale? No sé cuándo haré el vídeo. Si final de esta semana o principio de la próxima, ¿vale? Voy a esperar a que se lleven el coche. ¿Qué es? Y ya apago el vídeo, pues... Cuando ya ha pasado, ¿vale? Aunque ya está cerrado. Está cerrado y no hay vuelta atrás. Pero yo lo hago cuando ya ha pasado de verdad. No sé si os imaginaréis qué coche es el que se fue. Oh, esto tiene batería. Decid en los comentarios qué coche pensáis que es el que se va. Ya digo. Máximo una semana. Máximo lo sabéis. Bueno, ya ha ido mal. Lo primero que tarda. Pero bueno, me ha dicho que para esta semana igual lo podría tener. 58 euros. Yo no sé lo que van a hacer eso, pero lo veo... Yo comparo con lo que puede costar comprar tú. Y no, pero tú me vaya a costar 58 euros. Ni siquiera en la BMW. Si no es que voy para Marbella, Rocío. A lo que tienes. Voy a preguntar. Recambio, tú mientras vas a llamar a la BMW. A ver si te quisieran decir precio, Rocío. ¿Vale? ¿Precio? ¿Qué le digo? Es que eso digo yo. ¿Cómo le explico yo qué tubo es? Uno de los tubos que sale de ABS. ¿Vale me va a decir cuál? Es uno de ellos. Es que no pone nada. Bueno, voy a cortar porque eso no tiene batería. Mira a ver si pone alguna referencia en el tubo. Bueno, al final a fijar dónde estamos. Ahí en todo el atasco de Puerto Anú. Vamos aquí a Puerto Anú a la BMW. Ya he ido a otro lado. Me han dicho lo mismo. O sea, lo mismo no. Que no... Ella recambia y me han dicho que eso no. Eso no lo tienen ellas. Y después he ido a otro sitio que pone rectificado a preguntar. No lo hacen. Me mandan al mismo. Y mismo son 60 euros y casi una semana. Voy a la BMW. Ella pregunta cuánto vale nuevo. Porque yo vale 60 euros o 70 nuevos. Para eso lo compro nuevo. No lo comparemos. No es... Más fiable, ¿no? Original, nuevo. Pero claro, a ver si no me dicen 200. Es que no tengo ni idea. No tengo ni idea. A mí la BMW es un susto. Porque igual te dicen 20 o 30 euros o algo. Igual te dicen 300 euros. Es que no me fío. Pero claro. No queda otra que ir. Y por teléfono, ¿cómo le explico yo cuál es? Es que no sé explicarlo. El que sale del módulo ABS. El más cercano, más lejano. Me va a tener que poner plano y me tiene que decir este. Esto si no, va a ser una locura. Si nada, aquí vamos. El atasco a 20. 20. Literalmente. 20 km por hora. Pero está ya la salida ahí. Si la atasco es Puerto Manú. Me tengo que meter en el atasco, pero bueno. Ya. Bueno, ya estamos aquí. Puerto Manú BMW. Vuelto aquí por la parte trasera. Allí está. Ahí está la BMW. A ver dónde ponemos el coche. Esa va a ser buena. Ahí está. BMW. Hace que no vengo aquí años. Por lo menos un año. Desde el E39 vine a comprar foradores. Vale. Si me meto allí, lo bloqueamos. ¿Ahora dónde te pongo yo, tío? Allí me... Está complicado. Yo tengo que entrar por allí. O por aquí. No hay igual. Pero esto está bloqueado. Mira. Está todo bloqueado. Qué carrazo, tío. Desde el rojo a lo mejor. Aquí hay puntos de carga. Mira. Aquí me mete entre los dos, ¿vale? Si viene... Si viene algún Porsche de estos. Me dice que se espere que los de BMW también tenemos derecho. Eso. Es de que está la Porsche también. No, 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 no. Qué caro. Vamos a meter un viaje a uno de estos. Mira, mira, mira. Otro tío. Cayán. Panamera. Cayán. Macán. Cayán. Cayán. No, los Cayanes se ve que los regalan. Te voy a dejar el aire puesto. Madre mía. Venga, vamos. Nathan. Cuidado con los escapes de las motos. Cuidado con los escapes. Madre mía. ¿Dónde lo hemos metido? Mira. Un gol. Cayán. Vamos. Venga, corre que viene un coche. Vente, vente. BMW. Métete y ahora te amarro. Venga. Métete dentro. Corre. Métete para adentro que viene el coche. Bueno, ya he salido de la BMW. Vale, me han imprimido aquí un papel. Que no se ve bien, pero bueno. Pone el esquema ese. Nada, que no lo he pedido. Vamos. Mira, espiará el atasco. Bueno, si se veis. Se va a haber quemado. Es un horror, ¿vale? Pero es que llega hasta dos salidas antes de Cepona. Yo no sé qué ha pasado. Ha pasado ambulancia. Policia Nacional. Yo no he visto nada. Pero hasta un salido. 120. 120. Hemos puesto GPS para Málaga. Para Málaga, para Cepona. Pero me he metido en dirección Marbella para que coja autopista en sentido contrario. Y vuelva. Porque metes ahí, mira. Eso es un horror. Eso es un horror. ¿Alguien ha sido un accidente o algo? ¿Por qué ha pasado la ambulancia? Pero yo no he visto el accidente. Yo no sé dónde ha sido. Porque yo he venido todo el camino desde que no había atasco hasta que había ya sido en una salida. Que he dicho yo. Mira, a no verá que hay forma ahí. Las motos venían en dirección contraria de la autovía ya. Desesperadas. Las motos. Yo no sé por qué. O avisándome. No sé. Motos normales. No ha de policía. Que... Sale... Bueno. Que ya estoy en la casa. Se ha quedado la cámara sin batería. Y no puedo decir nada. Y cuando voy a decirlo todo. Pup. Se apaga. A ver. Conclusión. En la BMW me salía el tubo como en tres trozos por ahí o algo. Esto es raro. Pero esto como en tres trozos. Como los conecto yo. Si esto es un mangueras de presión que viene ahí cogido. En fin. No salía caro. Salía 15€ el primer tramo. 20 y algo el segundo. No sé qué. Y bueno. No sale ni caro. Pero como lo cojo yo. Y claro. El dibujo. Yo tenía. Era un... Un plano de esos. Pero... La forma tampoco era así. Me decía. Es que esta vez varía un poco. Entonces. ¿Cómo cojo yo? Digo. A ver. Yo creía. Yo estaba casi seguro de que era uno de ellos. Porque era el que estaba más pegado a un lado. Porque encima. Tampoco la forma. En la que sale. Que sea 100% correcta. Vale. O sea. Me la jugaba. Después. No lo tenía. Ni aquí. Vale. Que eso contaba con ellos. Ni en Málaga. Ni en Madrid. En Alemania. Digo. Uf. Y me tendría que pedir un par de tramos. Después ve. A ver. Como uno yo eso. Digo. Digo. Voy a mirar a ver si me lo arreglan. Por si acaso. Porque. No es a lo seguro. Vale. Encima. Así que. He vuelto. He vuelto al mismo sitio donde fui al principio. Y ahí se lo digo. Mira. Toma. Hazmelo. No cuento ningún lado nada. Y se ríe. Digo. Nada. Que me lo vas a intentar tener esta semana. A ver si hay suerte. Quiero meterle caña a BMW. Y ahora mismo le quita la manguera. Como yo arranque eso. Y pise el freno. Ya estaba liquidante. Ahora estará aún más. Eso por un lado. 58€. Me cobran. Puff. Pero bueno. Eh. Por otro lado. El coche. Si hay un coche. Un coche vendido. Vale. Está ya señalizado. Y lo van a recoger pronto. Os haré un vídeo. Para Michael Motors. Vale. De ese coche. Y haremos algo más. Hacer un vídeo en condiciones. Y os daré la noticia. Y aquí en Rocío Blogs. Hablaremos más de numeritos. Que os gustan más. Allí en ese canal. Yo sé que no es para empezar a decir. Pues ha sido esto. Más esto. Por lo otro. Vale. Hablamos un poquito. Solo un poquito. Eh. Tampoco demasiado. De números. Un poquito. Y. En que voy a destinar. Un poquito dinero. Claro. Lo iremos diciendo. Eh. Nada. Comenta vosotros. Si sabéis que coche es. Hay mucho menos de coche ahora. Y. No sé si lo vais a acertar. No sé. No voy a dar ninguna pista. Porque cada vez que hay una pista. No sé si lo ha acertado a todo el mundo. Y que ya no voy a dar ninguna pista. Se ha ido uno. Y lo recogen pronto. Fin de la historia. Pues. Ya señalizado. Y todo. No digo cuál. Comentar. A ver si hay una cierta. Y. Ya os digo. Yo creo que para la semana que viene lo tenéis el vídeo. Seguro. En ambos canales. Vale. Tema de 60. Fiesta. Tengo la YouTube. Ella mismo me cumple. Me va a pasar como el fiesta. Me veía ya el último día. Para que me cumpla los dos meses. Para ir de segunda. Y aquí estamos en homologación. No quiero liarla. Por eso me han entrado la prisa por el tubo. He entrado la prisa. Quiero. Ponerle el tubo. Ponerle el. De hecho. El pretensor. Del airbag. Y. Y. Mirarle las luces que estaban fundidas. Y ya está. Y así. Me tienen que hacer la prueba de frenado. Me tienen que hacer todo eso. Pero claro. Porque no he podido. O sea. Le he dado negativa. Porque me ha reventado el freno. Me ha reventado justo en la prueba de frenado. Que no tienen. A su casualidad. Porque ahí no. Que fuerce los frenos. Frena. Manténlo aquí. Imposible. No es posible mantenerlo aquí. La caja cambio. Tengo un líquido ahí. Que le voy a echar. A ver. Si mejora. De momento. Por lo menos para que. Me entre en modo protección. Vale. Y solo va como si fuera en tercera. Quiero intentar salir de ese modo de protección. Ya me ha pasado una vez. Y he podido salir. Echarle líquido suyo. Comprobarle el nivel. No se si se lo voy a sacar todo. Mirar cuanto tenía. Y echarlo otra vez. No se si comprar el carter ese. Es por probar ya antes de gastar dinero en una caja cambio. Vale. No se. Voy a acabar comprándola. Pero. Como tengo cositas en mente. No. No se. No se si. Si intenta aguantar esta de momento. Vale. Ya lo diréis. Eso es lo menos que decir más pistas. Si no. Pero eso va más adelante. Y ya está. Así que nada. Vamos a cortar aquí este vídeo. Porque. Tengo mucho trabajo. Estoy haciendo un coche. Ya. Lo tendréis para mañana. Iba a ser para hoy. Iba a ser para el domingo. Luego para el lunes. Luego para el martes. Y ahora para el miércoles. No me da tiempo. El tema de la casa. Vale. Pues no puedo destinar tanto tiempo a los coches. Pero quiero ir. Al menos un vídeo a la semana. Por lo menos intentar. Y me está costando hasta eso. Que no doy abasto para todo. Eh. Quiero hacer cambio cuanto antes. El. Y volver a la normalidad. A estar con los coches bajo techo. Como antes. Vale. No. Ahí al sol. Con las. Ya sabes. Las molestias que tengo. Todos los días allí. Es un horror. Por eso le estoy dando tanta caña. Pero claro. Es un problema. Porque se. Se paralizan un poco. El canal de los coches. Sobre todo. Así que nada. Tengo aquí el vídeo. Ah. La moto. Esa otra. La moto. Le he dicho que se va un coche. No la moto. Ojalá se vaya. La moto. Y si para el siguiente vídeo. Aunque sea en este canal mismo. Le voy a mirar. Porque me ha dicho. Javi. Mirale la batería. A ver si la han cambiado. Y la han puesto a la vieja. Oferta. Hicieron mil euros. Le dijeron que le daban. Es muy poco. Después cuando fuimos a recogerla. Subió a mil doscientos. Sigue siendo muy poco. Javi. Si. Si me la. Si la suelto. Es para que. Le de para pagarme a mi. Si no me da a mi. Directamente la moto. Para que no. Para que le salga cuenta. Entonces. El desconfía. De que hayan podido hacer algo. Para ahí. Y poder comprársela. Yo le he dicho. Que no creo. Pero. Dice. Que la primera vez. Que le hizo fallo. De carga. Era. Por la batería de 12 voltios. La chiquitita. Vamos. La que le hemos cambiado su moto. Vale barata. Se la cambiaron. Y la moto. Fue bien. Durante un mes. Y ahora la empezó otra vez. A fallar la. Lo de la carga. Y. Estuvo allí. Y después. Si se ha recogido. O la llevó. Ya ha perdido la cuenta. Eso ya. No lo sé yo. Él me ha dicho. Mira la batería de 12 voltios. A ver si está buena. Si está buena. No. Si es la. La nueva. No es una vieja. Eso se ve más o menos. Porque la batería de 12 voltios. Vendrá un mes. Vale. Miraré eso. Y poco más. Si no. Igual pruebo venderla así. Más barata. Me da lástima. Porque la moto va todo bien. Solo que la carga. Ve. He llegado. Y mira. Os lo iba a explicar. Pero para que os lo voy a explicar. Yo os lo puedo enseñar. Fijaros la carga que me da. Está muy claro. Vale. Hasta ahí he llegado. No la he vuelto a enchufar. Y tiene 28.000 kilómetros. Vale. Eh. Bien. Necesito la cuestión de emitente. Vale. Yo le piso el freno y se activa. Anda. Bien. Todo bien. Solo que ahora ya no tiene seguro. Así que no la puedo coger. Y la ha pasado segura la otra moto. Voy. Voy a mirar la batería de 12 voltios. Y voy a echarle un vistazo yo por encima. Y si no pues. O bien llevarla a un sitio. O bien venderla así. Diciendo que. Que a veces pues falla la carga. Pero. O sea. Falla la carga. Que no carga entera. Carga mitad. Pero yo la he desenchufado. La he enchufado y ha vuelto a carga más. Entonces que. Decir que tiene ese fallo. Si es que no lo conseguimos arreglar. Así que nada. Eso lo vemos para el siguiente vídeo. A ver si puedo.